Música Tercer bloque de Bienestar y vamos a jugar Es el turno de jugar a la ruleta Y ya tenemos nuestros dos participantes Para comenzar con el juego del día de hoy Chicos, ¿cómo están? Bien ¿Preparados para jugar? ¿Están con ganas? Bien, bueno, vamos a presentarlos Mi nombre es Melanie Zuzko Vengo de Buenos Aires y tengo 21 años Buenísimo Hola, mi nombre es Darío Klachok Soy de Chaco, Argentina Y tengo 25 años Perfecto, bueno, vamos a arrancar entonces Teníamos a Darío y a Melanie Así que bueno, ¿quién quiere empezar a los dos? ¿Quiere empezar a los dos? Bueno, empiezo yo Dale, perfecto Vamos entonces Darío Vamos con el primer turno Vamos nomás Ahí va, dale Muy bien, nos paramos ahí cerca de la ruleta A ver, a ver ¿Qué tiene la ruleta? El primer tiro del día de hoy A ver, capaz que tenemos suerte Muy bien General, casi, casi con buen hábito Pero bueno, estuvimos cerquita Bien, buenísimo Entonces arrancamos con la primer pregunta para Darío Del área general La pregunta, a ver, ¿de qué área será? Pregunta para Darío entonces A ver, a ver Según un estudio, ¿cuántas veces mira una persona su celular por día? Hablamos del tema del celular 90 veces, 100 veces, 110 veces Capaz algún día contaste cuántas veces miraste el celular Entonces te acordás Así que bueno A ver, me parece que A ver 100 veces 100 veces Vos para vos, número redondo 100 veces la persona mira el celular por día Pregunta interesante Vamos a ver la respuesta Entonces La respuesta para Darío es A ver, a ver 100 veces Será 110 veces Darío, lamentablemente 110 veces Entonces la persona Teniendo en cuenta un dato Un estudio que se realizó La persona ve el celular Bien Darío No pudimos sacar ventaja Lamentablemente Así que bueno Melanie, ahora es tu oportunidad Dale Vamos a tirar entonces De sacar la ventaja Vamos con fuerza A ver A ver Guarda con el mal hábito Pasó despacito Pero pasó Y espiritual entonces Muy bien Pregunta del área espiritual La primera pregunta Para Melanie Del área espiritual Y la pregunta es A ver Bien La oración es la llave Que abre las puertas Del cielo Del corazón O de la relación con Dios Una pregunta Del área espiritual Para mí es la La Para vos te parece La leíste La viste en algún lado Sí Para mí es la Para vos ¿Segura? Sí Bueno, vamos a ver entonces Si es la respuesta A Será el cielo A ver, a ver Muy bien Entonces un aplauso Le damos A ver A ver Y menos 10 puntos Es la llave entonces La oración Yo creo que todas las preguntas Estaban algo relacionadas Todas las respuestas Estaban algo relacionadas Porque corazón Es decir Tiene que ver La oración es parte Cierto De esa comunicación La persona abre su corazón A Dios Y Dios también Por supuesto Abre su corazón A nosotros El tema Que estábamos hablando De la comunicación Ahí dice Entender Que cuando yo me comunico Con Dios Se abre la puerta Del cielo Y es algo maravilloso Entender que no está Ocupada la línea Exactamente Que siempre Es decir Abrir la puerta del cielo Si somos conscientes De lo que es Abrir la puerta del cielo Es decir Del reino más maravilloso Lo más poderoso Que hay en este mundo creado Que nosotros Poder tener Esa posibilidad Creo que nos llama la atención Decir, che, usémosla Usémosla Porque a través de la oración Yo abro la puerta del cielo Buenísimo Perfecto Roberto Bien Beny, 10 puntos Darío Vamos a ver ahora Si la segunda vuelta Te trae un poco más de suerte Bueno Vamos entonces Darío A ver Si podemos Acercarnos A Melanie A ver, a ver Muy bien, muy bien A ver, a ver Ahí, ahí, ahí Ahí Zafamos me parece Sí, sí, sí Tenemos Espirituales Ahí nomás Estuvimos Pero muy bien Es un blanco y negro Igual a Melody Está ahí, eh Está ahí cerquita Pero bueno, bien Bien, eh Bien Darío Zafamos a ver Si podemos acercarnos A Melanie Que tiene 10 puntitos Nada más 10 puntos arriba tuyo Así que bueno La pregunta del área Espiritual para Darío Es Bien ¿Quién hace La siguiente Declaración? Maldito sea Caná Bien Abraham ¿Dios O Noé? A ver, a ver ¿Cuál será? Que estos personajes de la Biblia Capaz que lo leíste alguna vez Tenés idea Más o menos La relación de Canán Que es el hijo Un juego por la B B Por Dios Digamos Dios dijo eso Perfecto Bueno Respuesta para Darío Entonces La respuesta B ¿Será Dios? El que dijo Maldito sea Caná No Noé Lamentablemente Así que bueno Una pregunta del área espiritual No pudimos acercarnos a Darío Pero bueno Todavía tenemos la oportunidad No caigamos No decaigamos Porque todavía Viene Melanie Ahora vamos a ver Melanie Entonces A ver A ver A ver Pasa el mal hábito Queda Al revés Buena Muy bien Muy bien Melanie está con suerte Tenemos una pregunta Una respuesta obviamente Con dos posibilidades Bien Perfecto Bueno Vamos a ver entonces La pregunta de buen hábito A ver si puede sacar Más ventaja Melanie O todavía Puede estar Cerquita de Darío Bueno Vamos a ver la pregunta Entonces Bien ¿A qué se llama Síndrome del túnel carpeano? Estamos hablando En el primer bloque Así que Si lo estuvimos escuchando Un fuerte dolor en la vista Un fuerte dolor en la vista Un dolor en la muñeca Un dolor en la muñeca Doctor Hacemos un repaso De lo que estuvimos diciendo No No Lo que pasa es que Como hablamos al mismo tiempo También De otro problema El síndrome del ojo seco Probablemente incorporó El concepto Capaz Una mezcla Pero es un dolor en la muñeca Exacto Un dolor en la muñeca Bueno Darío Tuviste suerte Por decirlo de alguna manera Erró Y todavía tenés la posibilidad De empatar Y capaz Si duplicás Puedes superarla Tercer turno Darío Vamos entonces Bien Bien Vamos a tirar Perfecto Bien A ver A ver Pasó el mal aviso Pasó Pasó Y capaz que podés elegir Sí señor Exactamente Podés elegir Mirá que ventaja Tuviste Tuviste suerte Así que bueno ¿Qué área espiritual Mental General o físico? ¿Cuál área capaz Te sentís mejor? Más cómodo Vamos con Espiritual Espiritual Bien Esa área entonces De vuelta Que eres la revancha Sí La revancha De la espiritual Perfecto Bien Vamos a ver entonces La pregunta para Darío Que todavía no se puede acercar Tercer vuelta de la ruleta Y la pregunta para Darío Es la siguiente A ver Bueno ¿De qué manera murió El rey Saúl? La historia de la Biblia La historia conocida Para algunos En pleno combate Se suicidó Con su propia espada O Dios Le quitó La vida Mientras dormía Bien La historia del rey Saúl La historia interesante La opción B Opción B Seguro ¿La leíste? ¿La tenés? Sí Perfecto Bueno entonces Con seguridad Darío va por sus primeros 10 puntos ¿Será la respuesta B? A ver Muy bien Un aplauso entonces Para Darío Bien 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 Ya se venía sonriendo Quiere decir que la tenías En ese sentido Saúl va a pelear Contra el ejército De los filisteos Y entonces allí Pierde Pierde la batalla Y entonces Uno de sus soldados Más cercanos Que le servían Él le pide Que coloque la espada Para que él Justamente se suicidara Así que fue Con su propia espada Él muere Esto era fuerte Interesante Bueno Bien Darío Bien Sabías la historia Te sumó 10 puntos Y todos estamos iguales Pero le toca ahora a Melanie Así que bueno Vamos a ver Tercer tiro para ella A ver A ver Si puede sacar la ventaja O lo definimos por penales Lo definimos en la última A ver A ver A ver Ay Ay Capaz que estafamos No te puedo creer Mal hábito Melanie Lamentablemente Así que Quedaron iguales Ahí está Lamentablemente Melanie Pero bueno Cuarto turno Lo definimos acá chicos En el cuarto turno Así que bueno Darío Vamos ahora A ver A ver Una pregunta Para cada uno ¿Quién es el ganador Del día de hoy? A ver Bien Bien Capaz que duplica A ver A ver Justito Justito Bien Muy bien General Casi estuvo cerca El duplica Estuvo cerca Pero bueno Bien Bueno Pregunta del área general Vamos a ver Si se puede sacar ventajas Lo terminamos ahora En la cuarta vuelta A la ruleta del día de hoy Y la pregunta del área general Para Darío Bueno ¿Qué sucede en el ojo Cuando tenemos La enfermedad Llamada cataratas? Bien Distorbación en la córnea del ojo Falta de regulación en el iris O tenemos opacidad En el cristalino del ojo Pregunta La área médica La área de la salud Ocular Podríamos llamarlo también A ver A ver La opción C Bien Con dudas Con seguridad Y con un poco de dudas Con un poco de dudas Un poco de dudas La opción C Bueno Bien Vamos a ver entonces Si definimos acá Después el turno de Melan Y obviamente Pero a ver si Darío Puede sacar ventaja La respuesta es A ver A ver Correcta Muy bien Muy bien La catarata Muy bien Perfecto Doctor ¿Qué podemos decir? Si sucede que como él es joven Todavía no tiene presente Porque es una enfermedad Más común En el envejecimiento ¿No es cierto? Pero muy correcta la pregunta El cristalino se opacifica Perfecto Bueno Melan Y vamos a ver Si podemos empatar O este Bueno Se ha de ganador Darío ¿Te parece? Vamos Entonces El último tiro Del día de hoy Bien Gira gira la ruleta A ver qué pasa A ver si el mal hábito Se va ahora Muy bien Muy bien Se fue Se fue Se fue Mirá Y capaz que lo podés empatar Eligiendo Así que bueno Melan ¿Qué te parece? ¿Qué área te gusta? General General Bueno Del área general Entonces puede ser En cualquier tipo de área Bien ¿No? De las que estamos tratando Bueno Pregunta general entonces Para Melan Y a ver si puede empatar Tenemos un empate En el día de hoy ¿Eh? Puede ser Puede ser La pregunta entonces ¿Cuál de estos problemas de salud Puede causar el uso excesivo De la tecnología? Ceguera temporal Tex-nex O fisura cérvica A ver A ver ¿Qué puede causar El uso excesivo De la tecnología? La opción A La opción A Ceguera temporal Ceguera temporal Bueno Vamos a ver entonces Por el empate Merani La respuesta Para ella es A ver A ver No Tex-nex Pero bueno Vamos a dar un aplauso Igual Obviamente La opción El día de hoy Muchas gracias chicos El ganador es Darío Así que bueno Le vamos a dar Los premios Alimentos Puigari Vamos a dar Otro aplauso Por favor Para el esposo Del día de hoy Muchas gracias chicos Por haber participado Alimentos Puigari Alimentos de calidad Para una buena salud Para una salud integral Bueno Lari Seguimos con vos entonces Bueno Vamos a ir a la segunda parte De la entrevista Con el médico neurólogo Y él nos va a presentar Algunos consejos A la hora De utilizar el celular Por ahí Tal vez sería interesante Mencionar las recomendaciones Que se podría dar Para todos tener en cuenta Y cuidarse así En el uso Del celular Sobre ese aspecto La Sociedad Neurológica Argentina Hace un tiempo Emitió Una serie de recomendaciones Con respecto al uso Del celular Y entre ellas Mencionaban El uso Del celular A situaciones Solamente necesarias Y a utilizar Llamadas breves Cortas Y en lo posible Que esto no Evitar que fuera usado Por chicos menores De 20 años Por otra parte Limitar El uso En los niños A solamente Llamadas de emergencias Por otra parte Mencionaban El evitar El uso Del celular En ambientes Cerrados Metálicos Como puede ser Un ascensor Un automóvil Porque esto requiere Más potencia Por parte del celular Y esto significa Mayor radiación Electromagnética Del celular Otra de las recomendaciones Era evitar El uso Del celular A nivel De bolsillo O de la cintura Estando encendido El aparato Porque los hombres Pueden tener Un recuento Más bajo De espermático Muchas gracias Doctor Son bastantes Las recomendaciones A tener en cuenta El celular Lo usamos Todo el tiempo Lo tenemos Ahí a nuestra disposición Así que Qué mejor Si tomamos Las recomendaciones Las vamos poniendo En práctica Y sobre todo Teniendo cuidado Con los más pequeños Que son los que Podrían ser más afectados Seguimos con ustedes Chicos Y a tener en cuenta Los consejos Que recién mencionaba El doctor Para cuidar nuestra salud Cuando hacemos uso De estas tecnologías Y para cerrar este bloque Roberto Podemos decir Esta frase tan conocida Que todo lo bueno En exceso Termina siendo perjudicial ¿No? Si El tema es Hasta donde uno Puede ir hasta aquí Es bueno Y hasta acá Porque uno va creando Cierta actitud De continua necesidad Que ya pasa a ser Más bien Algo obsesivo ¿No? O que yo Paso a ser Un dependiente De la tecnología De las TIC La tecnodependencia ¿No? Y el hecho es que A partir de No solamente de hablar De ciertas cosas Que se hablaron Tanto física Mental Yo voy también En lo social Como muchas veces La tecnología Nos encierra ¿Cierto? En nuestro mundo Y de repente No nos estamos dando cuenta De lo que estamos haciendo Es difícil Cuando uno está Inmerso ¿Cierto? En una conducta así Que de repente Darse cuenta Es difícil Por eso La palabra de Dios Ahí Siempre va a tender A lo natural ¿No? Yo una cosa Que viviendo Justamente En un país Noté El hecho El uso excesivo Justamente Del celular O del teléfono Que se había perdido El face to face El cara a cara Es decir Cada vez que teníamos Que hablar algo ¿Cierto? Las personas Preferían hacerlo Por teléfono Porque se sentían Más seguras ¿Cierto? Y para mí Era todo lo contrario Si me quiero entender algo Si yo quiero Plantear las cosas Concretas Bien Yo en esta cultura En Argentina Por lo menos Por ahora Necesitamos ¿Qué? Encontrarnos Y plantearnos Las cosas bien Cara a cara Entonces digo ¿Cómo te va cambiando Hasta lo social? ¿Cierto? Y esas cosas que Bíblicamente Nosotros entendemos Cierto El cara a cara Lo más natural posible El encontrarnos No es lo mismo decirte Che Estoy con vos A mil kilómetros Por teléfono Que dice Estoy con vos Vengo acá Entonces muchas cosas Van cambiando Que en cierta manera Nosotros tenemos que decir Todo lo bueno Utilicemos de una manera Cierto Que no reemplace Aquellas otras cosas Usos y costumbres Que venimos heredando Y que forman parte De nuestra cultura De nuestra vida social Entonces El celular Las tics Cierto Yo digo ¿Cómo va creando Una conducta? Si yo ya soy dependiente Si ya me genero Una tecnodependencia Ya estoy aquí Ya estoy mal Entonces decir Si yo ya necesito Continuamente Para poder comunicarme Con alguien Prefiero que Necesito un medio Para llegar al otro O para matar el tiempo O para matar el tiempo No voy a usarlo En otra cosa Yo ya te diría Que estamos errando Y necesito retroceder Hacia aquello Que es simple La vida simple Real de la vida Buenísimo Bueno Vamos a ir A la última pausa De bienestar ¿Le parece? Última pausa De bienestar Y volvemos Para cerrar El tema del día De bienestar De bienestar De bienestar De bienestar De bienestar